muy buenos días amigos y amigas por aquí estoy ya me encuentro en la tienda walmart estoy con mi esposo que vinimos a hacer una orden solo una le cayó el día de hoy otras veces son dos y ahora dos bolsitas son dos bolsitas nada más está bien no te va a tocar levantar muchas mucho peso ya no les grabé cuando íbamos a entregar la orden que hizo mi esposo de la walmart pero sólo eran dos bolsas bien chiquitas las que entregó y pues él se bajó solito a dejar la orden y ya luego nos fuimos para la casa mi esposo ya no prendió la aplicación porque se puso ese programa de radio y pues hasta ahorita otra vez mi esposo prendió la aplicación ya que es hora de lonche y es cuando otra vez comienza a haber más más este órdenes para llevar y ahorita pues rápido le entró a mi esposo una orden de aquí del panda así de que vamos a ir a entregarla ya llegamos aquí estamos en este esperando que esté la orden yo me quedé pues aquí arriba porque sólo mi esposo se bajó a recogerla pero de aquí vamos a ir a entregarle pues a ver si salen más órdenes y ya después de esto cuando se va a estar acercando la hora para ir por rosy a la escuela vamos a pagar la aplicación vamos a pasar por el bali plaza agarrar un plato de comida japonesa porque ya hace tiempo que rosita nos estaba diciendo que se le antojaba bien feo dice ella la comida japonesa y pues no habíamos ido porque eran los domingos cuando ella nos decía y siempre el domingo hay muchísima gente y este la verdad pues no nos gusta andar entre tanta gente ahí en el mall porque celci se me desespera muy fácil y si se hacen unas líneas bien grandes para esperar agarrar la comida japonesa así es de que ahorita cuando ya vaya a ser la hora de que ella vaya a salir vamos a pasar por allá agarrar el plato de comida japonesa y después ya nos vamos a la casa porque hoy es miércoles y en la tarde este vamos a salir afuera y vamos a poner unas papas en el horno en o en el asador allá afuera para estar conviviendo y comiendo unas papas preparadas de las que siempre preparamos que tienen bacon y crema y queso y pues es lo que vamos a estar haciendo hoy en la tarde primeramente dios así es de que acompáñenme y espero les guste este vídeo y pues aprovechando quiero darle las gracias por todo su apoyo porque siempre están ahí pues mirando mis vídeos aunque yo a veces no quiero grabar porque pienso que es como lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre pero pues hay veces que ustedes pues si quieren mirar un vídeo porque siempre hay algo aunque sea algo diferente al vídeo anterior así es de que pues les agradezco de todo corazón y espero nos acompañen hoy en este vídeo me tardaron ahora si porque están haciendo una sopa sí pero no mucho no te tardaron mucho de todas maneras pues algo porque cuando se ponen a hacer como algunos cinco minutos o siempre porque siempre en la sopa se tardan un poco más yo no sabía nunca había llevado mejor del que tuviera la sopa no cambiamos ya de opinión mi esposa apagó la aplicación y dijo mejor vámonos a comer se me antojó un burrito y me trajo a comer un burrito que parece un burrito que está bien grandote porque de aquí tengo el agua de jamaica si las papas las queremos para más tardecito y este yo le había dicho a mi esposa que compráramos comida japonesa para nosotros también pero dijo que no que mejor se le antojaba aquí venir aquí a este restaurante tacos la villa y miren la vista que tenemos aquí y él quiso que comiéramos aquí afuera para poder estar mirando aquí los carros que van pasando pues bueno provechito yo me voy a comer este burrito ahorita lo voy a preparar le voy a poner salsita verde y a disfrutar gracias a dios de estos alimentos pues ya terminamos nuestra comida nuestro lonche el día de hoy gracias a dios y hasta aquí nos quedamos un ratito con mi esposa platicando ahí estábamos platicando historias de cuando estábamos más jóvenes pero pues ya ya se le llegó la hora de irnos así de que ahorita nos vamos a ir para el bali plaza y a lo mejor ahí les grabo un poquito también aquí llegamos ya al bali plaza y este antes de ir a pedir la comida mi esposo dice que vayamos a darnos un masaje ahí en las sillas que tienen aquí en el bali plaza así es de que vamos para allá es que andamos tan cansados que vamos a ir a sentarnos a estas sillas a dar más estamos haciendo match de rojo y negro y ni siquiera nos pusimos de acuerdo pero así salimos ahora aquí huele bien rico huele a nuevo la tienda del de los tenis por ahí está y acá es donde están las sillas están para aquel lado vamos a ver si hay desocupadas hay cuantos tenis hay ahí mira se me hace que me voy a ir a comprar unos a ver mi dólar porque ya estamos aquí bien acomodados en la silla y dónde está aquí está para ponerle aquí la vamos a poner el dólar no quiere este dólar a ver si no sirve esta si si sirve vámonos tres minutos tres minutos que me de masaje esta máquina uy si sirve eso si sirve también yo voy a dejar de grabar porque se está moviendo mucho esta mira mira cómo me está moviendo pues no le hace no porque luego lo voy a marear que esté así moviéndose así ay esta máquina da bien bonito de masaje en la cabeza de la cabeza aquí los trabajadores de uber allá en la casa están pensando que andamos trabajando y mira ay pues es que no salió una orden de allí desde donde agarramos la del panda después ya no salió otra orden y este y por eso mi esposo dijo ah ya la voy a pagar vámonos a comer un burrito ya está temblando tu silla no mucho me está apretando aquí en la cabeza en la espalda si en la espalda se siente bien bonito ay 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 y vean la vista que tengo de aquí donde estoy sentada estoy mirando ahí enfrente y luego a esa tienda que está ahí esa de ahí ahí les gusta ir a las niñas a mirar a esa tienda y luego acá está la otra tienda la de los tenis que bonito se mira por ahí desde que esta es la vista que tengo aquí enfrente se nos terminó el turno ya un dólar tres minutos nada más y pues ya nos vamos al área donde está la comida para pedir para pedir su comida de Rosy de que dice que se le antojó bien feo lo que pasa que ella lo que quiere decir ella que se le antojó bien mucho esa comida pero ella dice que bien feo desde que vamos para allá les grabo un poquitito como se mira por aquí ahorita que horas son ahorita la una con seis la una con seis y así se mira aquí está el área de la comida y ahora no se mira que haya mucha línea en la comida japonesa hay poquita veces está hasta aquí llega a la línea y hasta por allá solo nos vamos a llevar uno si solo vamos a llevar uno porque con uno uno alcanza para Sesi y para Rosy esta bien aquí mira todos los restaurantes pues que ajá y ahí de asbarro a veces vengo a llevar el panda también está por ahí y aquí está la comida la que les gusta a ellas es la que tiene arroz blanco tiene camarones y tiene pollo es la que les gusta a ellas y esta señora es la dueña de aquí de este restaurante japonés y siempre es bien amable se esfuerza hablar español si y atiende re bien siempre que llega mi esposo siempre nos habla muy bien siempre hace fiesta se esfuerza por hablar español aquí estamos esperando que esté nuestra orden lista y ahorita vamos a acercarnos allá para agarrar salsita porque a Sesi le gusta esa salsita vamos a agarrar salsita todavía echándole ganas aquí ya usted es el mero jefe aquí verdad ahí está la salsita así con eso está bien ya traemos una comida y ya vamos por Rosy porque ya justo ahorita es como la una una veinte una veinte cuando lleguemos ya Rosy va a estar casi saliendo de la escuela ahí se lo van a poner en la hielera para que le llegue bien ay le llegue bien calientito le vamos a dar el gusto lo que se le antoja bien feo allá viene ya Rosy está con su papá a ver si me llega por aquí enfrente por allá niña por allá niña si llego por aquí toma hija tu mochila hola hola Rosy está mami saluda dame hola dame hola dame hola no le da el aroma a nada a que huele Rosy? hey McDonald's o comida china? no es algo que tenías ganas si tenías ganas de comida japonesa ya y no estoy amarrada amarrate no 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 amarrate muy buenos días amigos y amigas ya estamos por aquí otro nuevo día ya que Dios nos prestó de vida y está súper frío amaneció bien frío aquí casi me quiero congelar como una paleta por eso tengo aquí mi diadema esta que siempre me cubre bien bonita aquí en mis oídos cubriéndome aquí mis oídos este siento un poquito más más calientito pues no me siento tan fría tan fría como si no trajera nada aquí en la cabeza cuando uno trae descubierta la cabeza pues si se siente todavía más frío aquí estamos listos ya para llevar dos para ir por dos órdenes a la Walmart ya Rosy se quedó allá ya rápido entraron ahí ¿verdad? estaba la línea grande pero ya lo llevo el señor la orden que está subiendo ahí la muchacha está bien grande esa orden que le llevaron a esos de esa troca está grande la orden 10 canastas 10 canastas así que está grande a ver cómo va a estar la que nos van a traer a nosotros a ver esa para quién es no te han preguntado a ti todavía a lo mejor y sí dice que no cree que esas tan poquitas sean para él pero le digo a lo mejor y sí y yo creo que sí son a ver vamos a ver si es para él o no porque son dos órdenes y son nada más tres tres bandejas las que traen ahí y yo creo que sí es es para nosotros esta todo le fue bien menos carga bien facilitas las las órdenes que le han traído en una son tres bolsitas y en otras son dos otra vez bien pequeñita la orden así es de que nos vamos a hacer estas órdenes bien rápido que estuvo y el señor que trae la troca todavía no terminan de cargarle las las bolsas ay él se le llenaron todo atrás los dos asientos de de atrás de su troquita se la llenaron y todavía le están poniendo más hoy en la cajuela no le están poniendo cosas verdad es que es una sola te digo lo que estoy mirando que no llegaron muchos hoy otra vez se llena y todavía se parquean acá esperando a que deje espacio son diez parqueaderos solo había seis siete con los que se fue no? eran siete y son diez espacios los que hay y nada más llegaron como seis o siete carros mira a la derecha de tu parque si habíamos como seis o cinco siete bueno ahí va llegando otro para completar por ahí pero se fue uno mira se que se fue uno el señor que estaba al lado de nosotros y ahí va mi esposo a llevar la primera entrega estuvo bien cerquita hasta tres minutos de ahí de la gualma y ahorita a ver que tan retirado va a estar la otra que vamos a hacer y pues a seguir trabajando hay que echarle trabajo es trabajo sea fácil o sea difícil pero todo es un trabajo y todo trabajo tiene una recompensa y pues hay que hay que disfrutar ya sea que trabajemos en el campo trabajemos en una tienda trabajemos en aquí como uber que trabaja mi esposo y pues donde trabajemos pero siempre hay que darle gracias a dios por tener un trabajo ya estuvo amigos ya se hizo la otra entrega estaba cerquita también cinco minutos de ahí de donde estábamos donde dejamos la primera y ahorita pues ya nos vamos vamos a ir a poner gasolina porque desde ayer este mi esposo tenía que poner allá ven un carro y no este no pasó a ponerle gasolina al carro así es de que ahorita vamos a pasar a llenarle el tanque de gas y bien rápido que estuvieron estos entregos ay me cayó como una basurita en el ojo me está picando apenas son las 8 con 11 minutos de la mañana y mi esposo se ganó sus 19 dólares con 53 centavos en estas dos entregas ya pico ya me acordé a ver donde estamos aquí atrasito que nos tenemos que regresar para atrás dice un minuto está y ni echamos gas todavía y no hemos puesto gas a ver si no nos deja medio camino todavía traemos pues traemos poquito pero de todas maneras mi esposo quería ponerle más gas no me acordaba de este restaurante como es nuevo verdad y aquí está bien cerquita mira lo que es ese que está ahí ese que está ahí ahí está esa que tiene como madera y si he venido yo aquí pero cuando miré que joco verde y algo así desde donde será eso y aquí lo teníamos detrás de nosotros gira a la derecha después punto de partida a la derecha que está este parqueadero pero pero ahí dije de cuánto era esa orden de 5 dólares gira a la derecha ay 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 gracias a dios que está saliendo más trabajito hoy en este día bien rápido que estuvo también esta esta orden no sé si llevárnoslo adentro aquí a ver es que es un vasito como una sopita una sopita debo pues acomodalo sabes que mejor no lo vas a dar a ver si dame lo mejor yo lo agarro aquí porque como es una bolquita bien chiquita si aquí lo voy a poner la voy a poner aquí porque si no la hielera pues como está muy grande y la hielera capaz que va a andar así de un lado a otro y se nos puede caer ya pico amigos otra vez apenas veníamos aquí llegando justo al gasolín porque por acá es donde mi esposo entregó la orden que le salió del restaurante y ya íbamos a echar gas y le sonó que había una una orden del café y allá está otro gasolín donde mi esposo también pone siempre gas así de que vamos para allá a recoger esa orden que esa orden es como de 8 dólares y este a poner gas a recoger la orden y nos vamos de 9 me parece oh si es cierto a ver ya no muestra aquí pero se vea que era de 9 por eso nos estamos pensando que eso sería dos órdenes bueno ahorita les digo de cuánto era porque no recuerdo bien si es de lo que les dije o si era de más pero ahorita yo les enseño ay 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 no pues así está bien suave cuando salen las órdenes una y otra y bien seguiditas que no para uno y apenas son las 8 con 33 minutos bien tempranito amigos aquí vamos pues ya llegamos al gasolín bien rápido allá mi esposo fue a la tienda y ahorita le vamos a poner el gas para que nos aguante ya más tiempo así si salen más órdenes ya no va a haber pendiente de que no traemos mucho gas y que si después nos deja el carro por ahí a medio camino con una orden y pues así ya vamos a andar más seguros a ver qué pasó pero esta si sirve o no? solo una pues de la del medio no tienen en la otra tampoco tiene a mi no me gusta ponerle regular pero no me cuide eso ay 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 o también aquellas de adreves se las quebraron ya no tienen y no hay elección aquí en esta gasolina si es cierto a ver vamos a mirar esta otra no hay elección que si pueden escoger de esta o de esta solo de esta otra la regular pero pues ni modo lo que haya hay que ponerle pues se ocupa el gas miren amigos hasta dónde está la línea me voy a meter pero aquí hasta acá está la línea pero mi esposo se va a poner aquí para ir a levantar la orden eso es lo bueno de que aquí pues nada más llegan y levantan la orden y ya no tienen que hacer línea pero hasta acá está de carros y luego dan vuelta todo hasta por allá así que hay bastantes ahora ¿cómo está adentro? hay un policía está ayudando a alguien le está echando agua no cabe una alma adentro está prendido el carro hija? sí lo dejaste prendido jajaja ya lo ibas a prender otra vez yo creí que los que el que estaba aquí a un lado de nosotros estaba haciendo línea para ir para allá pero no hay nadie ahí no hombre déjate cuento a ver cuenta ¿qué pasó allá adentro? pues de que está lleno allá de gente ajá entonces yo llegué y pedí la orden ajá y este había más la señora también está dando para estar había más este personas de uber y de doldach pero no habían abierto la boca no habían hablado para que les dieran su orden sí y hasta que no miraron que ya la pedí ya es que empezaron una señora dijo le tiene uno que decir acá a la señora porque está una señora acá afuera dándoles ajá y yo le dije a la cajera y la cajera luego luego les dijo y me la dieron oh rápido le dije no le dije pues yo ya le dije acá a la señorita y mire me la dieron pero está llenísimo yo he visto pues afuera también yo he visto en el café pero nunca había visto tanta gente la verdad yo creo que por el clima la gente pues se viene a agarrar su café calientito hoy la señorita cuando agarró la orden la destapó la abrió porque le preguntó a la cajera que se la dio y dice esta para quien es y dijo la señorita para morgan y es el cliente que yo traigo ajá en serio porque no le pusiste nombre dijo y la abrió la destapó y ya me la dijo ok me la dio y ya me tuve que devolver porque le dije que me diera sticker le dije yo no me la puedo llevar abierta ajá va a pensar el cliente que la abrí que nosotros la abrí y me la selló por eso no se si miras que la traigo pero bien sellada le puso como 6 stickers otra en la cajera ajá en la cajera me dijo yo te la vuelvo a cerrar no te preocupes y la volvió a sellada y dije si porque si no el cliente va a pensar que yo la destapé pues si pero bueno pero todo salio bien estuvo rápido lo prometido es deuda les dije que les iba a decir de cuanto era la orden esta que salio de ida del cambio y fue de 9.58 centavos y yo había dicho que de 8 le gerré con un dólar y 58 centavos pero de eso fue esta última orden y ya vinimos a entregarla aquí al colegio de Bakersfield y ya nos vamos a tomar un cafecito y apenas son las 9 de la mañana llevamos una hora trabajando pero que raro que salio 35 dólares cuentas cerradas oh si es cierto cuentas cerradas 35 dólares dice que acá están dando un dólar de incentivo o aquí ya no se en el área para acá para esta área bueno ya gracias a dios que ya que ya entregó mi esposo la última orden y a ver que le sale ahorita y si ya no le sale ahorita algo por este ratito nos vamos a ir a desayunar y al cafecito y al cafecito porque se requiere algo calientito ahorita y ya no le sale